Miren, 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 miren qué loquita está, miren, miren, sí, es ella, es una perrita al final, se llama Francisca, se llama Francisca y se va corriendo, miren, qué coqueta. Hola, ¿qué tal? El día de hoy estamos en Mogrovejo, pueblo de película, el pueblo de Heidi, y uno dirá, ¿cómo que el pueblo de Heidi? Si eso fue en los Alpes suizos, ya les contaremos esta historia. Hoy me acompaña mi amiguita de Yanira, ¿cómo te sientes? Yo también muy contento y en estos momentos está nevando, pero nada nos impedirá que podamos recorrer este pequeño pueblo. Bienvenidos el día de hoy a Mogrovejo. Y ya estamos en Mogrovejo y ahí está Pueblo Bonito de España, la verdad que no hay nadie al parecer, ahí viene un coche nada más. Bueno, vamos a buscar el aparcamiento por aquí, ¿dónde estará? Y este es el aparcamiento de Mogrovejo, la verdad es que ¿cuántos coches hay aquí? Pues les contamos que solo el nuestro, no hay nada más. Vamos a empezar igual el paseo, ya estamos en, miren, estamos en las alturas totalmente, miren, solamente rodeados de montañas, picos nevados, y un pequeño amiguito que viene aquí a recibirnos, pero bueno, y nos va cayendo una nievecita por ahí ligera. Bueno, pues vamos a aprovechar Mogrovejo, Pueblo de Película, ¿cómo se le llama? Amiguito, hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Bueno, ahí viene él, parece amigable, pero mejor no nos acerquemos. O sí, ven, ven pa' acá, ven, 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 ven. No quiere, adiós. Y ahí vemos las cabritas de Heidi, pues miren cuántas cabritas hay. La verdad que sí, pues no, aquí en Mogrovejo, y también en la parte un poco más baja donde está Potes, las cabras son lo principal que van a ver, la leche y la carne se va a utilizar muchísimo. Y ya mira, ¿qué nos señalas? Un tímido sol que va saliendo ahí, pero no calienta. Y otra característica va a ser la iglesia del pueblo y un pequeño cementerio, miren, pequeñito nada más, el cementerio de Mogrovejo. Ahora sí, vamos a hablarle, ¿qué tiene que ver Heidi aquí? Si Heidi es una película que habla de los Alpes suizos. Bueno, les vamos a contar primero que a Mogrovejo se le conoce como Pueblo de Película. Es más, tiene una imagen a la entrada. ¿No me creen? Miren aquí, Mogrovejo, un pueblo de película. Y ahí tienen a Heidi. Les invito a ver el video que he hecho de Heidi en los Alpes suizos donde está la casa de Heidi. Pero, ¿por qué está esto aquí? Bueno, les vamos a contar que en el año 2016 se hizo una película llamada Heidi. Pero la película que trata de los Alpes suizos no fue filmada en Suiza. Fue filmada en Mogrovejo. Mogrovejo va a ser aquella que va a representar a los Alpes suizos por todas estas imágenes que nos va a ofrecer. Por esas cabras, por esos picos nevados, por todos estos campos. Por aquí estuvo Heidi. La Heidi moderna del año 2016. La película fue filmada ahí, aquí. Y desde ese momento Mogrovejo se hizo tan particular y tan especial que mucha gente dijo, vamos a descubrir aquel pueblo de película. Pues aquí estamos, el pueblo de Heidi. Se encuentra en España. Y los Alpes suizos están en España. Pues sí, ¿no? Vean estos Alpes que fueron eternizados en la película. Y empieza nuestro recorrido. Bueno, la pregunta será, ¿dónde está la gente? Les contamos que es un día lunes. Por lo tanto, todo el mundo está trabajando. Es más, no vemos ni un solo turista. En Potes se ubica a unos 10 kilómetros de Mogrovejo. Está pues a unos 15 minutos por esta carretera en curva. Ahí sí hemos visto varios turistas a pesar de ser lunes. Pero aquí, pues, no vemos a nadie. Es todo el pueblo para nosotros. Vamos a entrar primero a esta iglesia. Miren la iglesia de Mogrovejo que data del siglo XIII. Miren quién viene a recibirnos. Ahí están los lugareños. Miren, vienen a recibir a estos lugareños. No, no, estos pasan, pues, totalmente sobrados pasan. Pueblo de Mogrovejo. A ver, vamos a entrar a esta iglesia. Data del siglo XIII. Imagínense, 800 años de historia en esta iglesia. Y aquí vamos a encontrar el pequeño cementerio. Voy a aplicarme un poco porque me dio frío. Listo. Este es el pequeño cementerio. Miren, pues, en las faldas, pues, aquí descansan muchos de los lugareños de Mogrovejo. Vaya que ese es el cementerio más pequeño. Ese gatito sigue por ahí. Sigue andando por ahí el gatito. Miren aquí entonces este cementerio. Ahí, bueno, no sé. Para los que tienen algunas supersticiones, les cuento que ese gatito se ha subido en esa tumba. Y dejémoslo ahí tranquilo. Ok, sigamos por aquí entonces. Este sería el pequeño cementerio. Recordemos que antiguamente, incluso hasta la actualidad, hay varios pueblos en donde se entierra a la gente alrededor de la iglesia. Porque es el lugar santo, el lugar bendecido. Y aquí vamos a encontrar, por ejemplo, las casas al lado del cementerio sin ningún problema. Ese gatito continúa, pues, en las tumbas. Y vamos a encontrar, pues, tumbas que datan desde hace mucho tiempo. En 1979, 1985. Hay muchas tumbas alrededor. Yo no sé si podré meterme, a ver, con cuidado lo siento, perdón. No quiero, pues, ofender a nadie. Este sería, pues, todo el cementerio, el mausoleo. Y hasta aquí llegaría. La verdad que eso es todo, es pequeñito. Y aquí está la iglesia, que al parecer está cerrada. Cuando vamos a irnos por un lado tranquilamente. El gatito continúa sobre la tumba. Y la iglesia, lamentablemente, está cerrada. La iglesia del siglo XIII. Y continuamos nuestra visita. Les contamos que en Mogrovejo solamente hay 44 habitantes. La verdad que es un pueblo pequeñito. Yo incluso me atrevo a decir que en estos momentos ni siquiera se encuentran los 44, porque está sumamente tranquilo. Hasta el bar se encuentra cerrado. Y para los peruanos, les cuento que hay un santo en Perú que se llama Santo Toribio de Mogrovejo. Recordemos que la familia Mogrovejo era oriunda de este lugar. Y Santo Toribio de Mogrovejo nace en España, pero fallece en Perú, porque él va a ser uno de los evangelizadores de Perú. Es más, él llegó a ser arzobispo de Lima y fallece en Perú. Y posteriormente va a ser canonizado hace más de 300 años como Santo Toribio de Mogrovejo. Por eso que en Perú yo muchas veces he escuchado a Santo Toribio de Mogrovejo. Es más, hay lugares que llevan el nombre de Mogrovejo en honor a este santo que su familia fue de este pequeño pueblito. Imagínense la bonita coincidencia, ¿no? Entonces ya sabemos que para los habitantes de Perú, Santo Toribio de Mogrovejo va a ser un personaje sumamente importante y que este va a ser el lugar original de la familia Mogrovejo. Y en estos momentos estamos en el Museo de la Escuela. Y Deyanira nos va a contar. Deyanira, ¿por qué se le llama el Museo de la Escuela? Es un museo para promover las escuelas rurales. Es el museo que promueve la educación rural, ¿no? Porque obviamente como estamos en el campo, no necesariamente tenemos que pensar en la ciudad como espacio de desarrollo, sino que también el campo lo puede ser, ¿no? Bueno, el Museo de la Escuela en este momento está cerrado porque es una época que está siendo demasiado frío. Y una de las cosas que más va a destacar en Mogrovejo va a ser los quesos. Así que ahí también hemos encontrado algunas tiendas de queso. Miren, vamos a subir un poco para desde lo alto divisar Mogrovejo. Y vamos a llegar también a la torre de Mogrovejo. El pueblo se visita rápidamente. En una o dos horas fácilmente uno podría hacer un recorrido total. Por eso que el consejo es que si uno viene a Potes puede también pasar a Mogrovejo o también puede pasar al funicular que se encuentra a unos cuantos kilómetros, pero para nosotros ya está algo pues nevado y va a ser un poco complicado. Ahí vemos a otro amiguito más. Entonces vamos a subir hasta la parte más alta. La verdad que es muy tranquilo. No vemos a nadie. Solamente vimos a un lugareño nada más que salió de su casa, pero por lo demás hay una tranquilidad extrema aquí. Solamente los perritos y los gatitos nada más son los que salen a recibirnos. Ya estamos en la parte alta, miren. Vaya que ahí se ven las casitas. Leyanira, pareciera que estamos en uno de los pueblitos de Perú, ¿no? Pues les contamos que en la sierra peruana hay varios pueblitos así con esos tejados, con esas montañas. Y sé que también en muchos de los pueblos de los países en los que nos ven habrán también ciudades muy parecidas o pueblitos muy parecidos. Aquí viene un amiguito. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Miren. ¡Ay, ay, ay! Miren, miren qué cariñoso, qué recibimiento. Gracias, gracias. ¿Cómo estás, pequeño? ¿Qué tal? Hola, hola, hola. Pues ese recibimiento que nos ha dado el amiguito diciendo gracias por venir aquí a mi pueblo. Esta es su casita. Parece una establa. Ahí deben haber algunos animalitos. Ahí se ha hecho amigo de Yanira. Ahí se ha hecho amigo de Yanira. Pues ahí deben haber seguramente unos caballos o algo. Él es el guardián, así que no nos acerquemos nada más. No vaya a ser que de repente se ofenda. Miren, miren. Miren, miren qué loquita está. Miren, miren. Sí, es ella. Es una perrita al final. Se llama Francisca, se llama Francisca y se va corriendo. Qué coqueta. Bueno, llegamos hasta la parte más alta. Miren, pues todo esto. El lugar es sumamente tranquilo. Y si alguien está en búsqueda de la naturaleza y de la tranquilidad, Mogrovejo va a ser el lugar ideal. Estamos buscando el gentilicio de Mogrovejo y no lo encontramos. Queridos amigos, si alguien lo sabe, cuéntenos cómo se le dice a una persona de Mogrovejo. Porque nos falta nuestra parte especial del programa que nosotros denominamos como... La hora del gentilicio. La hora del gentilicio. Y por lo tanto, no encontramos el gentilicio Mogrovejo. Pero de repente encontramos a un lugareño y le preguntaremos. Estamos a punto de tocar el cielo. Porque ya llegamos a lo más alto. Miren todo esto. Y aquí está Peter. Hola Peter. Peter nos va recibiendo. Seguramente está triste porque Francisca Panchita se ha quedado abajo. Y por eso, pues que está triste. Miren todo esto. Y aquí es pues donde se dan los Alpes suizos en España. Ya entendemos por qué, pues los productores decidieron tomar esta parte de España para filmar la película. Heidi, pues miren todo esto. Claro, ¿no? Uno ve estos campos verdes, este paisaje y estas montañas. Y rápidamente dice, pues sí, esto es los Alpes suizos. Pero ya saben, no se dejen engañar. Les invitamos a ver la película Heidi del año 2016. Y ahora sí van a entender y decir. Ah, no me engañan más. Esos no son los Alpes suizos. Eso se trata de Mogrovejo en Cantabria, España. Y para los interesados en las caminatas y el senderismo. Les contamos que de aquí de Mogrovejo va a pasar el famoso Camino de los Picos. Así que si alguien quiere caminar unos cuantos kilómetros para llegar a los picos más altos. Ya sabe que debe pasar por Mogrovejo. Y por fin pudimos averiguar cómo se le dice a una persona en Mogrovejo. Vamos a preguntarle a Panchita. Panchita, ¿cómo se dice a una persona que es o nació en Mogrovejo? Leva Niego. Leva Niego. ¿Y si es una chica como tú? Leva Niega. Leva Niega. ¿Y por qué? Porque recordemos que estamos en una comarca llamada Leva Niega. Y por eso pues va a llamarse Leva Niego. También las personas que son de Mogrovejo. Gracias Panchita por el aporte. Y bueno, hemos terminado nuestra visita. Le hemos dado un recorrido a todo el pueblo. Hemos visto dos personas hasta ahora, ¿no? Trayendo leña y un coche que pasó. Y que Panchita, bueno, otro coche más. Y que Panchita la perrita, pues le ladró. Nada más es todo lo que hemos visto. Esta creo que es la casa más moderna de Mogrovejo porque todas las demás tienen la forma de las piedrecitas. Miren. Bueno, sí. Ha sido agradable estar aquí. Me encantó la perrita. Yo no... La verdad que cuando veo un perrito, me gusta verlos pero no los toco. Pero con Panchita fue distinto. Fue muy cariñosa que no pude. Y la verdad terminé abrazándola, tocándola, jugando con ella. Y bueno, nos retiramos entonces. Dejamos tranquilamente. Mogrovejo me ha caído una escarcha en el ojo. Y nos retiramos. Gracias, Mogrovejo. Ha sido muy bella. Y bueno, hablamos con uno de los pobladores de Mogrovejo. Justamente preguntándole por la película Heidi. La verdad que no está muy contento. Nos dice porque prometieron muchas cosas para hacer para el pueblo. Pero que no las hicieron. Sí, notamos la incomodidad del habitante. Porque dice que llegaron al final prometiendo tantas cosas para hacer la película. Pero que al final no. Bueno, no vamos a entrar en polémica. Lo dejamos ahí. Y esa ha sido nuestra visita. ¿A dónde? A Mogrovejo. A Mogrovejo. ¿Y qué te pareció? Solitario. Muy tranquilo y solitario, es verdad. Pero tal vez puede ser porque sea lunes. Y ya saben, a los devotos de Santo Toribio de Mogrovejo. Pues la familia de Santo Toribio de Mogrovejo era de aquí. Y bueno, si están en Cantabria, tienen que visitar este pequeño pueblito. Y si son fanáticos de Heidi, más aún. Y ya saben, si les ha gustado el video, denle un like. Suscríbanse y dándole un tick a la campanita. Y nos veremos pronto en otro lugar del mundo. Adiós. Adiós.